Lila nació en abril y es hija de Maya y Yosef. Sus padres llegaron a San Luis desde Alepo, buscando un futuro de paz para su familia. Lila es la primera puntana hija de refugiados sirios, y es también un símbolo de esperanza para todos los pueblos del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Hermandad y solidaridad, sin diferencias ni fronteras. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.